Toda persona, independientemente de su edad o procedencia, tiene derecho a aprender y ampliar sus conocimientos, a reforzar las habilidades existentes y a desarrollar otras nuevas. En esto consiste una ciudad del aprendizaje, en hacer que la educación y el aprendizaje sean accesibles para todos. ¿Pero qué significa hacer que el aprendizaje sea accesible a todos? Significa comprender y responder a las necesidades de aprendizaje de tu ciudad, proporcionar programas y oportunidades de aprendizaje de calidad y crear las condiciones necesarias para que las personas puedan participar. Hacer que el aprendizaje sea accesible para todos también requiere prestar especial atención a los grupos marginados y vulnerables que corren el riesgo de quedar excluidos del aprendizaje. Se trata de personas afectadas por la pobreza, niñas y mujeres, inmigrantes y refugiados, personas mayores o con dificultades específicas de aprendizaje, entre otros. Así que, ¿cuáles son las necesidades de aprendizaje de los ciudadanos? ¿Debes centrarte en la alfabetización y en las habilidades básicas? ¿En el medio ambiente, la salud, la higiene, las habilidades para el desarrollo profesional? Los distintos grupos tendrán necesidades diferentes y hay muchas preguntas que deben considerarse. Algunas personas conocen sus necesidades de aprendizaje, otras pueden no ser tan conscientes. Así que es preciso pensar en las oportunidades de aprendizaje que están disponibles y en si se ajustan a las necesidades de las personas. ¿Están participando esas personas? Además, es vital tener en cuenta que a veces no se trata del hecho de desaprovechar oportunidades para aprender, sino de las barreras que pueden impedir que las personas participen. Descubrir qué barreras son esas y hacerles frente es lo que hace falta. Se requiere, por tanto, evaluar la situación actual, evaluar los resultados y comenzar a desarrollar tus ideas para crear oportunidades de aprendizaje en torno a ellos. Gracias a esa clarificación respecto a las necesidades de aprendizaje, se puede avanzar realmente hacia la producción de oportunidades de aprendizaje, porque hay que recordar que, en una ciudad del aprendizaje, el aprendizaje tiene lugar en todas las partes, en las escuelas, en las universidades, en la comunidad y en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y a través de tecnologías digitales. Hay que aprovechar el aprendizaje en todos esos entornos e involucrar a las partes interesadas y a los socios para hacer lo posible. Echemos un vistazo a cada uno de ellos. Garantizar un acceso inclusivo y equitativo al sistema educativo formal de tu ciudad es básico. Desde la enseñanza preescolar hasta la enseñanza superior, el acceso a la educación formal es un pilar fundamental para promover el aprendizaje para todos. Es crucial reforzar el aprendizaje en casa, en la familia y en el vecindario. También crear espacios de aprendizaje basados en la comunidad y reconocer la historia y la cultura comunitarias, así como otras culturas, como una valiosa fuente de conocimientos. El lugar de trabajo es también un lugar importante de aprendizaje. Preguntar y apoyar a las empresas y organizaciones públicas con el fin de que contribuyan a tu visión de ciudad del aprendizaje es elemental. Y a su vez, animarlas a que fomenten y reconozcan los múltiples beneficios del aprendizaje y a que se conviertan en organizaciones de aprendizaje. Se debe prestar especial atención a las personas que se encuentran fuera del mercado laboral y que pueden tener una necesidad particular de formación o preparación. Para integrar a estas personas en el mercado laboral es probable que sea necesario reconocer las habilidades que han adquirido mediante la formación previa a las estrategias locales de contratación. No hay que olvidar que el aumento de la oferta de oportunidades de aprendizaje no hará sino mejorar los resultados de aprendizaje, si se garantiza la calidad. Esto incluye garantizar la existencia de profesores bien formados, entornos propicios para los alumnos y un buen equilibrio entre el aprendizaje en el aula, el aprendizaje experiencial, el aprendizaje entre iguales y el aprendizaje activo. Es necesario aprovechar el gran potencial de las tecnologías de la información y la comunicación para ampliar el acceso a la educación. Las aplicaciones móviles para el aprendizaje o los cursos en línea a gran escala y de acceso abierto pueden acercar las oportunidades de aprendizaje a las personas. Proporcionar formación en las TI a los ciudadanos facilitará el acceso al aprendizaje en línea para aquellos con pocos conocimientos tecnológicos, dado que las tecnologías no sólo cambian la forma en la que accedemos al conocimiento, sino que también influyen en gran medida en la forma en la que aprendemos. Los educadores deben tener acceso a oportunidades de formación a fin de que puedan explorar plenamente las posibilidades que ofrecen las tecnologías para un aprendizaje eficaz. Mejorar el acceso significa promover una cultura dinámica de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Celebrar el aprendizaje como parte de la vida pública y transformar los espacios públicos en espacios de aprendizaje. Asegurarse de crear las condiciones necesarias que permitan la participación en el aprendizaje y contrarrestar las barreras existentes es primordial. Esto puede incluir el suministro de espacios de aprendizaje seguros, el transporte o una infraestructura accesible. Como la pobreza puede ser una barrera para algunos, es preciso pensar en el apoyo que se pueden brindar a los grupos desfavorecidos. Hay que prestar especial atención a las barreras psicológicas y las que surgen debido al idioma, al estado de ciudadanía o al origen étnico. A veces se trata simplemente de asegurar que la información correcta esté disponible en el momento y en el lugar adecuado, y de cerciorarse de que las personas conozcan las oportunidades y el apoyo que tienen a su disposición. Es fundamental hacer uso del poder transformador del aprendizaje. Una vez identificadas las necesidades y barreras de aprendizaje en la ciudad, hay que resolverlas, desarrollando oportunidades para responder a esas necesidades, mejorando las condiciones para superar los obstáculos y asegurándose de que todos en la comunidad tengan acceso al aprendizaje. Es básico recordar que el aprendizaje a lo largo de toda la vida es la clave para garantizar el futuro sostenible de nuestras ciudades.